Oye mi niña, después de este tiempo esperando a que volvieras a mi, sufriendo por ti, yo tengo que decirte que... Tú rompiste mi corazón, que el tiempo te enseño, que no hay nadie en la vida que te trate mejor, tú rompiste mi corazón, y ahora pides perdón, yo lo acepto mi niña, tuyo es mi corazón. Oh, 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 tuyo es mi corazón. Todo este tiempo se me hizo eterno sin ti, y a cada momento sabía que volverías a mi, todo este tiempo sé que pensabas en mi, y a cada momento que te alejabas más de mi, sufría por ti. Quería retratarte y el mundo comprarte sin pensar que de mí tú ibas a alejarte, todos los malos pasos volviste a mi lado, seamos felices y olvidemos el pasado, porque te quiero, yo soy sincero, que desde que te vi yo por ti me muero, eres mi princesa, yo soy tu príncipe, voy a demostrarte que por siempre te amaré. Moría por tener una respuesta de ti, porque pasaba el tiempo y te alejabas de mí, niña que yo sin ti no podía vivir, echaba de menos tu forma de reír y el tocarte y un beso robarte, tenerte entre mis brazos, mi cariño y expresarte, eres lo mejor que a mí me ha pasado, mi vida, mi mundo, mi gran regalo. Tu rompiste mi corazón y el tiempo te enseño, que ni nadie en la vida que te trate mejor. Todo este tiempo se me hizo eterno sin ti, y a cada momento sabía que volverías a mí, todo este tiempo sé que pensabas en mí, y a cada momento que te alejabas más de mí, sufría por ti. La mala es para volar y motivos pa' que me quedes, quiero escuchar de tus labios cada noche que me quieres, que vueles conmigo hasta nunca jamás, tenerte a mi lado y poder soñar, porque solo tú me haces sentir vivo, por eso te quiero y por ti respiro, eres lo más grande que he sentido, y pase lo que pase seguiré contigo. Y le quise más bonito de la tierra, se puede comparar con tu sonrisa y tu belleza, tu dulzura me envuelve y tu boca me pierde, con tan solo una mirada, ya sé que me entiendes, aquella decisión a mí me hizo pedazos, y no sabía lo que hacer para tenerte en mis brazos, pero te diste cuenta que soy parte de ti, no quiero que de mi vida tú te vuelvas a ir. Tu rompiste mi corazón y ahora pides perdón, yo lo acepto mi niña, tuyo es mi corazón. Todo este tiempo se me hizo eterno sin ti, y a cada momento sabía que volverías a mí, todo este tiempo sé que pensabas en mí, y a cada momento que te alejabas más de mí, sufría por ti. Sueco y loco, a cada momento, tú me entiendes, sabes lo que siento por ti. Sabes que es verdadero, me moví, esto es real, ¿vale?